Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en casa otra vez. Vamos a hacer un experimento que también podéis hacer con los niños, también es muy interesante para ellos. Y esta vez vamos a ver cómo podemos hacer para germinar una piña en casa. Pues es muy sencillo, vamos a ver los pasos que hemos seguido y más o menos los tiempos. Simplemente necesitamos una piña y muchas ganas. Así que ya sabéis, vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí os he traído dos piñas para que veáis el ejemplo de cómo debemos actuar. En estas dos piñas, esta de aquí es más madura y esta menos madura. Lo ideal es hacerlo con las que esté menos madura. Es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es recortar la corona de la cabeza y guardamos el fruto. Entonces, un tajo, más o menos a un dedo de donde empiezan las hojas. Así, vale, vamos a limpiar esta parte de esta base. Lo dejamos un poco a ras de las hojas. Para que veáis lo sencillo que es. La base, y la hemos limpiado un poco, le vamos a quitar algunas hojas que sobran. Como dos o tres líneas de hojas, las fuera. Así. El siguiente paso es sencillo. Cortamos una botella de agua y le echamos agua. No hasta arriba porque si no, cuando metamos la piña se va a salir. Pero así, hasta la mitad más o menos. Y metemos la piña. Que quede la base de la piña dentro del agua. ¿Vale? Que si se mojan un poco las hojas de arriba no pasa nada. Pero sería así como tendría que quedar. Una vez puesta en el agua, lo que vamos a hacer es ponerla donde están los otros experimentos que tenemos. Que podéis ver en el canal del aguacate y la lechuga. Pues vamos a poner la piña. Le hemos puesto aquí un cartelito con celo. Con la fecha en la que hemos puesto. Y le dejamos aquí para que le dé la luz. Ya han pasado 10 días desde que pusimos la piña en agua. Y vemos que las hojas de fuera se están empezando a secar. Realmente las de dentro siguen creciendo y están empezando a salir nuevas hojas. Amigos, pues aquí estamos otra vez. Han pasado más o menos un mes. Esto lo pusimos en agua el día 22 de mayo y ya está para sacar. Vemos aquí, si nos fijamos, que ya ha empezado a echar raíces. No sé si os dais cuenta, todo esto son raíces. Y otra cosa por la que nos damos cuenta es por el brote de aquí dentro. Que está saliendo. Así que vamos a plantarla. Más o menos ha tardado un mes. Ya sabéis que puede tardar más, menos tiempo. Esto es aproximado siempre. Nosotros vamos a ponerla en esta. Aunque parezca un poco pequeña, en principio para la piña valdría. Y luego si viéramos que necesita algo más, pues la pondríamos más grande. La trasplantaríamos. Y la vamos a rellenar de turba con humus. Una mezcla, ¿vale? Más o menos cuatro partes de turba y una de humus nos valdría. Hemos rellenado la maceta. Primero voy a aprovechar a comentaros que mucha gente me lo pregunta en el canal. Sobre cambiar el agua, no cambiar el agua, cada cuánto. Yo lo que hago es ir añadiendo agua siempre que la necesite. Y si veo que el agua está un poco grimosa, como pastosa por la parte de arriba, eso quiere decir que está cogiendo como hongos. Entonces, en ese caso sí que cambiaría el agua. Yo voy a aprovechar a quitarle un poco las hojas de fuera. Que realmente no sirven para nada y puede hacer que se pudra la piña. También es opcional. Así, más o menos las de fuera. Realmente tampoco hace falta quitarlas todas. Si os parece pocas raíces o lo que queráis, si queréis dejarlo más tiempo, también se podría. Pero con esto sería más que suficiente. Ahora vamos a hacer un agujero aquí en la tierra. Y comprobamos. Así, suficiente. Como tres dedos más o menos. Y comprobamos que nos entra bien la piña. Y que nos queda enterrado un poquito incluso de donde estaban antes las hojas viejas. Aprovechamos y metemos ahí. Apretamos bien todo. Así, perfecto. Para terminar, lo que vamos a hacer es regar la planta recién trasplantada con esta solución que hemos hecho casera. Que es un enraizante natural hecho a base de lentejas. Que os explicaré en otro vídeo para que podáis utilizarlo. Ya sabéis, preferimos usar cosas orgánicas, cosas naturales, nada de químicos. El que quiera usar químicos puede comprar un enraizante químico. Pero yo prefiero usar este enraizante natural que os explicaré en otro vídeo. Pues regamos. A ser la primera vez que regamos, vamos a hacerlo en abundancia. Vale, para que la planta vaya absorbiendo bien toda el agua y todos los nutrientes que le estamos aportando. Y en posteriores ocasiones tendremos cuidado de regar para que no nos salgan hongos. Que tampoco nos pasemos. Que tiene que estar húmedo pero sin pasarse. Y aunque ahora mismo tenga un poco de mala pinta la planta, en principio realmente, como os he dicho ya varias veces, lo importante es el brote este. Que vemos que está verde y que está saliendo. Lo demás terminará estropeándose todo y saldrá a partir de esos brotes saldrá la nueva planta. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que lo hagáis en casa, que lo probéis con vuestros hijos, vuestros niños. Que yo creo que es la mejor forma de acercarse también un poco a este mundo de horticultura o de plantas que es muy bonito y muy apasionante. No olvidéis de darle al me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros y comentarme lo que queráis. Vale, bueno, hasta el próximo vídeo.